También a ver el paso de los parisanos de a caballo en la parte más importante, se podría decir, el corazón de esta ciudad de Cabucete. La gente que se da vuelta, aún más niños todavía siguen parisando, parisando, pasando pasados con el caballo que viene rápido buscando esta, la primera etapa de la cabalgata de fe, la primera parte de la cabalgata de fe, que tiene el destino, su hermosa ciudad de Cabucete. Esta es la ciudad de Cabucete, de la uva, del vino, es una fiesta magnífica, pero de la uva que está bajo los forrales y que se cosecha con mucho esfuerzo, donde están los que mamelean, los que cortan, el pichero y el chacero del camión. Algunos, no estamos como las dos, que se llaman a la uva, que está en 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 la uva. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.